Amigos, estoy de regreso con más información de Pronóstico del Tiempo. Qué bueno que continúe en sintonía de nosotros aquí en Info 7. Pasamos a conocer cómo se ubica la temperatura a esta hora de la mañana en los diferentes sectores del área metropolitana. Si usted va para el centro, ya hay 20 grados en Tigros, un panorama sumamente amable. Es lo que tenemos, es hora del día. En el poniente hay 21, para San Bernabé 19, igualmente en San Pedro, Santa Catarina, la zona de la carretera nacional y también en el municipio de Apodaca. En San Nicolás hay 18, lo mismo para Guadalupe, también en García. Y en Escobedo se reportan 20 al momento. ¿Qué es lo que ocurre con el frente frío? El primero de la temporada que arribó en la región noreste, el fin de semana. Bueno, se ubica alejándose. En estos momentos se encuentra sobre la Florida, manteniendo en esos sectores de la Unión Americana ahora un panorama de ligeras precipitaciones y ambiente ligeramente fresco. Estamos a la espera de que arribe un nuevo frente frío. Este haría el ingreso por la zona de Chihuahua y también de Coahuila, afectando principalmente las porciones nortes de esas entidades. Esperamos luego llegue ese mismo sistema frontal rozando los bordes del noreste de la República Mexicana, manteniendo el ambiente ligeramente fresco que desde el día de ayer domingo domina para nosotros aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. La ausencia de nubosíave es la constante para nosotros. Prácticamente todo el norte se mantiene bajo la influencia de un ambiente bastante seco y cielos soleados. Y el panorama de precipitaciones lo vemos principalmente en el interior de la República Mexicana, el litoral del Pacífico y también el litoral del Golfo de México. Haciendo ahora un acercamiento hacia la porción noreste, nos damos cuenta que la ausencia de lluvia es bastante clara. En este mapa de acumulados de precipitación, prácticamente la humedad ni siquiera rosa los bordes de la región. Así que el panorama que teníamos en semanas anteriores de lluvias, de inestabilidad, de tendencia a condiciones importantes de humedad y contenidos bastante altos, bueno, ha desaparecido por completo. En el inicio de esta semana laboral, nos damos cuenta que lo que va a reinar para nosotros es el cielo bastante soleado y despejado. Le cuento ahora cómo se ubican las temperaturas máximas para los diferentes sectores del norte. Vemos que en Torreón, también en Saltillo, dominará el cielo con nublados medios. Las máximas de 38 a 32 grados centígrados. En Chihuahua, mucho sol, ambiente seco, llegando a 27. Piedras negras, ligeramente fresco, la máxima 21 también para Nuevo Laredo. Mis amigos en Reynosa llegarán a los 23, lo mismo para nuestros amigos en Matamoros. Ciudad Victoria a los 24 y el puerto de Tampico llega a los 32. El panorama será soleado y prácticamente empiezan a mejorar las condiciones para la porción sur del territorio tamaulipeco, donde continúan las lluvias, es en Durango, en Zacatecas, en algunos sectores de Aguascalientes y también gran parte de Sinaloa. Para San Luis Potosí, la máxima de hoy, 25 grados centígrados. Un panorama de nublados parciales es lo que domina para el día de hoy. Nos vamos ahora al estado. Aquí en Nuevo León vemos cielos muy soleados. En Lampazos, en China, Linares, también Doctora Arroyo, máximas de 28 a 33 grados centígrados. Mínimas, ligeramente frescas, entre los 15 a los 19 grados. Espera que el ambiente prevalezca bastante amable y favorable a primeras horas del día, aunque si usted es friolento, es mejor salga de casa con un suetercito que sea ligero para cubrirse a las primeras horas de la mañana. A esta hora del día ya domina la escasa nubosidad. Tenemos un panorama en el termómetro de entre 18 a 19 grados centígrados. El ambiente es sumamente amable. En la tarde esperamos ya el calor empiece a hacerse presente. Este será moderado. No se me preocupe, no se espera calor intenso como durante el verano. Recuerde que ya ingresamos a la estación del otoño y cada vez sentiremos menos calor. El día de hoy la máxima será de 30. El cielo será muy soleado. El ambiente seco. Ligero viento durante la tarde, de preferencia. Y también en la noche, esto con un valor de 26 en el termómetro y escasa nubosidad en el cielo. Nos vamos ahora a los próximos siete días. El panorama se muestra de la siguiente manera. La estabilidad domina para nosotros, es lo que reinará a lo largo de esta semana. Puedo ir pensando, señor, señora que nos sintonice hora del día, en lavar el coche. Por supuesto, hacer las labores del hogar. Llevar a los niños al parque durante la tarde. O cualquier actividad que usted desea al aire libre. El ambiente se va a mantener bastante amable para que usted lo pueda realizar. Esperamos valores máximos de entre 31 a 34 grados centígrados a lo largo de los próximos cinco días. Valores mínimos de 21 y 22. Y si acaso para la siguiente semana laboral en sus inicios, hablaríamos de nueva cuenta de un panorama de precipitaciones. Pero esto, por supuesto, le mantendremos en actualización. Y bien informado de lo que pueda ocurrir con esa humedad que se refleja, pero hasta la siguiente semana laboral. Los próximos cinco días, le reitero, cielo soleado y ambiente bastante seco. Me despido de usted con la postal del día. Vean nada más qué lindísima foto me hace llegar Andrea Varela. Andrea Varela me hizo llegar esta bellísima postal y aquí se la presentamos. Oigan, y parece la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Parecería una ciudad, no sé, de otra parte del mundo, pero no. Aquí es en la Sultana del Norte. Vean nada más qué lindísima ciudad tenemos. Hay que aprovecharla y hay que disfrutarla. Y precisamente porque estamos hablando de la metrópoli, nos vamos ahora a las calles. Con Lucero Rodríguez, que saludo con muchísimo gusto, nos tiene un reporte vial. Priscila, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Desde la avenida Paseo de los Leones, casi en su cruce con Rangel Frías, donde prácticamente a vuelta de rueda están circulando todos los automovilistas. Mucha precaución, amigo automovilista. Si usted viene del sector de Cumbres o del municipio de García y tiene que tomar Paseo de los Leones, se va a encontrar con este atorón vehicular. No hay ningún accidente que esté provocando que los vehículos circulen de esta manera tan lenta. Simplemente, pues, la gran carga de automovilistas que circulan por esta importante arteria. Las circunstancias similares para la avenida Gonzalitos. Y, pues, solamente recomendarles muchísima precaución al volante para evitar ser parte de las estadísticas de accidentes en el área metropolitana de Monterrey. Priscila. Gracias, Lucero. Ahí lo tienes, señores. Armanos de mucha paciencia hasta la de la mañana. Se ve el tráfico bastante pesadito en ese sector del poniente de la ciudad. Nos vemos un poco más adelante con más detalles del tiempo aquí en Info 7. Bendiciones. Muy buenos días.